Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Estela Noguera y esto es Color TV. Ustedes ya saben que todas las semanas nos encontramos aquí para hablar de un poco de arte, de color, de técnicas y todo lo que esté relacionado a este espacio muy muy colorido. Bueno, les cuento que lo primero de hoy no va a ser una técnica como los tengo acostumbrados. Hoy vamos a ver un informe que yo les preparé sobre la luz y el color. Son dos amigos totalmente inseparables, importantísimos en todos los aspectos de la vida, pero en especial para la pintura. Así que compartamos este informe que preparé para ustedes. Son dos amigos inseparables. Uno no puede sin el otro. Y les cuento por qué. Les doy un ejemplo fácil. Por ejemplo, ustedes entran a una habitación y ¿qué pasa? Si está oscuro no van a ver absolutamente nada, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Cuando encienden la luz ahí van a empezar a ver todos los colores y todas las formas en su dimensión exacta. Si es una luz intensa, los colores van a brillar más y si es una luz tenue, los colores van a brillar menos. Es decir, van a refractar menos longitud de onda. Por eso hoy les traje, fíjense, una modelo. Pero no es de esas así 90-60-90. No, no. Es como gordita y muy apetecible. Es una manzana, pero la vamos a utilizar como modelo. ¿Y por qué? Porque la vamos a ir iluminando de distintas maneras para que ustedes comprueben lo que les estoy diciendo. Fíjense, aquí tienen la primera toma que le hicimos a nuestra modelo. ¿Y qué pasa? Casi, casi no vemos nada. Apenas, apenas, apenas divisamos que hay una especie de manzana o un bultito y unas formas alrededor. Pero ¿qué pasa cuando ya le damos un poquito más de intensidad, un poquito más de luz? Bueno, ahí empezamos a percibir la forma de la manzana, dónde está ubicada y apenas el color. Pero cuando ya le ponemos una luz más intensa aún, ahí vamos a ver a la manzana en todo su esplendor. El color va a ser refractado ya correctamente. Nos vamos a dar cuenta, sí o sí, que es un rojo muy, muy intenso. Vamos a ver los brillos, las luces, las sombras proyectadas. Todo, todo se puede divisar a través de la luz. Pero hay diferentes luces. Por ejemplo, también tenemos la luz de día, la luz de afuera. Es muy distinta a la luz que proviene de un foco. Todo tiene que ver desde el origen de la luz. Por eso yo les aseguro y les digo que el color sin la luz no tiene ningún sentido. Debe estar siempre acompañado porque es el que nos hace percibir los colores porque nos devuelve esa longitud de onda que hace que reconozcamos a cada uno de los colores. Así que bueno, esto fue un datito nada más. Pero creo que interesante porque a veces uno no piensa en esos temas, pero tienen mucho, mucho que ver con el color. Y bien amigos, después de ver esto, ahora los invito a compartir, como ya los tengo a acostumbrados, un video de la web. Bueno, en este caso y como casi todas las semanas lo hacemos, este video trata del hiperrealismo. Pero les cuento que este supera todo. Son unas simples gafas las que el artista dibuja y pinta. Pero yo quiero que vean con detalle cuando la cámara acerca la imagen y van a ver los efectos refractados en los cristales del anteojo. No se puede creer la reproducción mínima que el artista ha hecho. Pero no les cuento más nada. Véanlo ustedes mismos. ¡Gracias! 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 Y bien amigos, ahora sí les he preparado una técnica para que ustedes puedan aprender. de qué se trata bueno es una pincelada la pincelada es la media carga que se utiliza para hacer justamente el flotado que es lo que vamos a ver ahora fíjense con detalles fíjense que fondo colorido y simple y a ver si se animan a hacer un equino como el que les presento ahora y ahora vamos a realizar un equino con una pincelada muy fácil que es el flotado tomamos pintura color vainilla, verde, blanco y negro en este caso utilizamos acrílicos un pincel plano y de pelo bien suave cargamos pintura de ambos colores para realizar el fondo de nuestro equino lo hacemos con pinceladas encontradas es decir vamos cruzando una pincelada y la otra cargamos siempre distintos colores nos divertimos pintando hacemos una especie de damero pero bien bien irregular es casi un juego seguimos pintando hasta que quedemos muy conformes y felices con el resultado de este fondo lo que sigue es dibujar nuestro equino sobre el soporte y ahora sí con un pincel angular y de pelo muy suave vamos a realizar el flotado impregnamos la punta más saliente del pincel con blanco hacemos la media carga deslizamos muy bien sobre la paleta en primer lugar comenzamos con el flotado así toda la parte más luminosa lo hacemos con el blanco de esta manera queda muy esfumado y si no podemos repasar hacemos lo mismo con el negro para dar la sensación de profundidad o de sombra continuamos todo todo el recorrido hasta que nos guste mucho como nos ha quedado realizamos el ojo con una sola pincelada y el orificio nasal también con otra simple pincelada y así es como nos ha quedado nuestro equino con una pincelada muy fácil el flotado y ahora sí mis queridos amigos llegamos al final de este color tv del día de hoy espero como les digo siempre que les haya gustado que algo puedan rescatar y que pueden enriquecer sus vidas con estos simples consejos con estos vídeos y con todo lo que les traigo aquí en color tv como siempre les digo los espero todas las semanas en este mismo horario y por esta misma señal y por supuesto puñados de besos para todos allá es mi na ¡Suscríbete al canal!